Ella ha dejado hoy, dejó de trabajar. Ella es una mona detrás de la serba. Sí, y además que nada más que sabe quejarse, pero vamos, que esto la voy a poner yo más derecha con una vela. Es raro, que es que hay clientes aquí también. Es que estoy un poco agobiada con ella. Es que voy a llamar a mis colegas, voy a llamar a mis amigos. Un zumo de tomate natural preparado. Y yo una cerveza así. Bien picado. Niña, así no es. ¿Por qué lo pones en medio? ¿Tú no sabes poner desayuno? ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? ¿Dos meses llevas? ¿En la cabaña donde tú vienes no hay cubiertos o qué? Yo no vengo de una cabaña, vengo de Honduras. Bueno, Honduras o una cabaña, escúchame. El trabajo es sucio, el paso estás tú, ¿no? Que no deberías, que no deberías haciendo eso delante de nosotros. No. Ella es una mona de estar de la selva. Sí, y además que nada más que sabe quejarse, pero vamos, que esta la voy a poner yo más derecha con una vela. ¿Tú a qué hora salías? Pues tú me tienes que hacer a mí el turno. ¿A las ocho? No, a las ocho me voy yo. ¿Vale? ¿Vale? Oye, yo sé que estoy hablando, pero voy a escuchar ya. ¿Mi idea de tu? Es una novela. Estoy cansada, es que son 16 horas sin parar. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No te preocupes. No, no te preocupes. ¿Estás bien? Estaba un poquillo. Sí, bien. No, es que es muy raro la señora esa cosa que te está diciendo cosas ahorita como que tienes que hacer. Es rarísimo. Muy raro. Es que hay clientes aquí también. Es que estoy un poco agobiada con ella. Tú sabes cómo están las cosas en mi país y no me puedo quejar. ¿Y por eso ya? Ay, pobre. ¿Por qué está muy mal? No, no pasa nada. Venga acá. Hola, ¿por qué trae la carta, por favor? ¿La carta? Sí. Un segundito. Mi compañera, que es la que se tiene que encargar de esto, no está haciendo su trabajo. Tiene un ritmo caribeño. Sí, lo está haciendo el trabajo. Mira, perdona. ¿Qué ritmo está hablando? ¿Cómo? Es que entendía algo caribeño. Es una expresión que ya no es de aquí, que es de Machu Picchu. Me parece de muy mala educación lo que está haciendo. Aparte, si usted es en el metro, no sé qué es lo que es. Yo soy una camarera igual que ella. Pasa que llevo más tiempo. Y soy española, que es la diferencia. Bueno, es de Honduras. Bueno, es Machu Picchu. Es espectacular. ¿Cómo que es Machu Picchu? Machu Picchu está en Perú. Bueno, pero que es un Machu Picchu de una sudaca. 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 Sudaca, 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 Sudamérica. Eso es Centroamérica para que usted se pueda. Bueno, pues, Centraca, Centraca. Yo soy Sudaca con mucho orgullo. Se va a quedar ella a hacer mi turno. Y ya ve quién lo impide. Y ella se va a quedar a hacer mi turno. ¿Usted me puede dar su número de teléfono? Vale. Y no sé si... El turno doble. Por favor. Bueno, Romina, que estás montando el numerito. Venga, vamos a montar el número, ¿no? No, el número no. No. Elida ha dejado hoy, dejó de trabajar. Y ella me ha contado que ya es 16 horas. Yo no sé si pueden meterme en esto, pero es que voy a llamar a mis colegos. Voy a llamar a mis amigos. ¿Qué va a llamar a los directores? ¿Y qué le va a decir? Yo no tengo que dar la explicación a usted. Disculpa, eres una persona maravillosa, Carlos. ¡Maravillosa! Gracias por no quedarte impasible, de verdad. No, estoy impresionada. El programa es Sois la Bomba. Y tú eres maravilloso. Tú sí que eres la bomba. La bomba de maravilloso. Elida ha dejado hoy, dejó de trabajar. Elida ha dejado hoy, dejó de trabajar.